saludos visitantes de chaleweb.com soy Daniel Reyes y en esta ocasión soy la más cordial de las bienvenidas a esto que es el show de chaleweb hoy que es un día sábado 23 de diciembre del año 2023 es la una de la mañana con tres minutos aquí en la ciudad de Tijuana, Baja California México hoy aquí en el show de chaleweb cabros cabras, cabriñes ya faltan solamente unos cuantos minutos para que para que para que comience nalguidad 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 de los pobres la famosa navidad ahorita estaba grabando un video de una botella que me mandó un compa de Luján de Cuyo, Mendoza, Argentina aquí en el Edu ya todos los manches de aquí toda la comanchada todos conocen al Edu ¿no? me mandó esa en la que producen es que hace muchos años le había dicho que que me mandara una porque eso vino ahí lo hacen ahí de al lado de su casa vive entre las huertas que me lo mandó no está tampoco no es la gran cosa pero se agradece la intención y el regalo y entonces dije me voy a poner unos tragos ahí con un un vinito tinto para hacerles otro pequeño video de no ti me agarras a casa me agarras a casa rallen el disco porque aquí estoy de nuevo trayéndoles este otro pequeño video de la tan gustada sección no ti me agarras a casa y parece que no pero poco a poco no ti me agarras a casa se está volviendo como un rincón de culto de culto mágico benigno geománcico incluso místico holístico que intenso ay que fuerte ay no que horror salud chuta delicioso pero nada se compara con mi vinito de mesa don simón no es que este si es de este si este es de españa o sea estoy probando a las dos lo mejor de las dos culturas mejor dicho no ponen no lo mejor pero lo más común de las dos culturas es un vino tinto de la línea económica de españa es el vino de castilla es un tempranillo don simón versus un quiero pensar que es un un ensamble porque trae unas letras muy pequeñas no dice si es un cabernet sabiñón que no lo creo si me dicen que es un merlot a eso si te lo aceptaría pero no dice simplemente dice red wine vino tinto yo siento que por la calidad y todo el rollo debe ser un ensamble debe ser algún tipo de ensamble ahí raro y bueno uno de argentina otro de españa salta sí güey se siente la la diferencia el de españa el don simón la selección tempranillo de don simón en vino tinto tempranillo eh sí sientes el el arañazo el golpe ha sido así el estri 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 ¿cómo se llama? agoracivo fuerte berusco como que sí trae su línea ¿no? de vino de al menos la uva y este no este sí se siente como bien suavecito ¿no? como alguien armado y sí pudiera ser no lo sé a ver si no amanezco ahí mañana todo enyarbao ahí me van a andar dando ajo con leche para desenyarbarme saluta siempre he dicho que me me gusta mucho esta sección esta este tipo de rincones eh y bueno casi dos canales más surgieron porque estaba yo obsesionado con tener un rinconcito un espacio en donde tirar blog ¿no? en donde soltar catarsis en donde compartirles unas gotitas de sabiduría talacomanchada ¿por qué miren acomanchada? es algo bien raro es un fenómeno bien chido porque hay gente muy 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 importante y siempre va a haber otra persona aún más 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 inteligente quise decir y hay gente que es más más inteligente y otros que son más más que todos vale y hay gente que no entonces alguna u otra forma hay que compartir unas gotas un salpicón unas moronas un cachito un chin un pellizquito con y para toda la comanchada escuchan eso bueno además de mi perro ladrando creo que es el sonido de la nalguidad ya viene llegando ya se les viene metiendo ya se les introdujo hasta lo más profundo de su ser la navidad está aquí la navidad y continuando con el maratón guadalupe reyes este año como ya lo he dicho desde que lo comencé desde antes de comenzar el maratón guadalupe reyes los vengo diciendo que este año si voy a participar si estoy participando si participé el 12 hay videos hay rasquen rasquen están los videos de del día 12 aquí anduve echándome unas virongas y y comenzando dando el inicio al maratón guadalupe reyes y de ahí para el real y seguimos y seguimos hay mucho por qué celebrar y pocas o casi ninguna razón para estar triste igual y sí de hecho si yo sí tengo una razón para estar triste este año y para estar triste machín machín ustedes ni se lo imaginan pero no vengo ya que agobiarlos con mis problemáticas aunque se trata esto de soltar catarsis pero tampoco no los quiero embarrar con con porquerías ¿no? o sea creo que es lo más chidote y y pues el el segundo que está pasando es el que estamos viviendo y andar volteando el pasado caramba andar viendo el futuro al menos a mi edad la está más cabrón ¿no? y mira vinito español sí me gustó más un quesito quesito tengo queso ah lo de la el queso el queso te peque güey tengo queso te peque y de todos los demás jamón serrano ahí dejé un medio paquete ahorita lo voy a traer nada más qué hermosura güey fuera sangre fuera eso se llama se llama líquido hepático de Sartanclos eh tómala youtube sí güey es el líquido hepático es el líquido hepático güey veamos güey yo acá en Noticias Media Rosa a casa güey preguntando qué es el líquido hepático o líquido hemático qué raro se llama líquido hemático se trata del componente líquido de la sangre en el que están suspendidas las siguientes células sanguíneas glóbulos rojos eritrocitos transporte oxígeno desde los primeros hasta los cuerpos güey no sé qué rollo con esto si tú sabes qué es el al rato lo voy a revisar bien porque ahorita estoy grabando un video de chupar imagínate estás chupando acá con toda la comancha y de repente les dices aguanten me dejen voy a consultar acá una duda pero nada nada para eso son estos tipos de video el no te me agarras a casa por eso yo creo que también es parte del del buen de la buena recepción que ha tenido con toda la comanchada me he extrañado incluso a veces porque pues quizás lo que yo ahorita estoy comentando no tiene malidez el día de mañana si pues son como datos efímeros no algo así como una paradoja existencial de 24 horas o no lo sé saluta yo aquí les voy a hacer una hora no de un rato aquí en no te me agarras a casa y hay que comprender también que estoy participando en el maratón Guadalupe Reyes en las artes místicas del dios vaco practicando la alquimia de los alcoholes de la uva de la ave y del ya viene navidad yo no puse árbol de navidad este año porque no quise había que, ahí está de hecho hasta llegaron nuevas luces LED para hacer esto maravilloso y tenemos planes pero es algo bien raro porque es como cuando es como cuando no, no hay comparativa lo siento no es gracioso pero relájense estamos aquí chusqueando bebiendo disfrutando ah no este es don simoncito el que me gusta la que le gusta a usted decía el gama que en paz descanse saluta que rico está este vino que ahorita voy a ir a comer unos tacos de cabeza que está preparando marta a ver si les a ver si se arma un video ah de hecho ahí por ahí voy a ver unos videos que grabé hace rato miren están saliendo muchos videos míos propios muchos de hecho ya voy a restaurar el la carcachita que tenemos la carcachita la voy a le voy a poner el aditamento que lleva para ya meterle la cámara y empezarles a traer videos de viajes más míos más videos míos como este bastante de todos tipos de la oficina y abajo y mucho o sea así le voy a le voy a empezar a pegar recio y también en mis otras plataformas viene una reestructura 2024 vienen cambios nuevos ya lo he dicho varias ocasiones lo repito vamos a reestructurar Shale Web se va a dividir a partir del año 2024 Shale Web se va a dividir y este y si va a estar sorpresivo va a haber cambios muy muy profundos pues a ver que sale a ver que sale ya se está trabajando en todo eso pero son cosas que luego no comento yo nomás comento lo que la comanchada debe de de saber bástele saber lo que les digo y luego que estoy grabando un video donde estoy yo solo en la oficina escuchándome unos unos pomos de vino tinto que rollo este no me gusta y te puedo asegurar que ni para flamear está está tan bueno es el que me regaló el Edu mira ahí dice Puente de Piedra y dice Mendoza Argentina ahí dice abajo de Puente de Piedra dice Mendoza Argentina Red Wine y ya te la pellizcaste y la de picas de abajo dice 12.5% alcohol por volumen según este trae más alcohol y este cuento este trae 12 ese trae un chorrito más dice vino tinto a 750 mililitros ya casi trae toda la historia y los contenidos y todo el rollo pero no son las letritas este muy pequeñas yo lo que hago cuando no puedo leer esto agarro el el móvil le tomo una foto y a la foto le hago zoom y así ya lo leo todo parejito pero bueno vamos a darle porque ni modo es que lo tire ya ni modo es que lo deje ahí este tiene hasta incluso otro color como un color más traslúcido color rubí está curioso este por eso digo que hay que ser un ensamble ah mira ahí está el pulpo ahí anda el pulpo de de Mazatlán dice chusqueando con tal como hinchada ahí mandamos un saludo aquí en este video al pulpo de Mazatlán este que por cierto fíjense el chisme chisme hace rato bueno la otra vez les voy a contar el chisme de como empezó el chisme el argüende el mitote el bochinch del pulpo de de Mazatlán el pulpo de Mazatlán estuvo en uno de mis directos y estuvo ahí participando en el chat y yo vi sus mensajes pero ya después de de un buen rato porque pues aquí uno anda distraído o sea estaban otros compas se me hace que estaba el gallo no me acuerdo si estaba el Gregorio también ahí había varias racillas dos o tres razas ahí y llegó el pulpo de Mazatlán y estuvo comentando pero yo no lo vi porque andaba acá distraído y y luego dije ah que mala onda vino el el pulpo y y y no no alcancé a saludar y yo creo que lo dije y y aquí los micrófonos me escuchan me escucharon y el los algoritmos de ya saben dirás que aquí los algoritmos dices algo y te y te dan información de eso que acabas de decir ya me sacaban ahí un directo en aquel en aquella máquina me salió ahí un directo del pulpo dije ah voy a pasar a su directo aunque sepa saludarlo de carrera y me metí a su directo y ahí estaba el pulpo de Mazatlán tenía mucho tiempo que no no lo veía ahí esos ni en sus videos ni en sus directos pero ahí lo vi en eso directo que estaba en vivo ya lo saludé pero como que andaba enojado porque andaba muy serio que nada que caray que raro y y ya me y ya me y pues sí lo vi ahí un rato y estaba platicando se pone a platicar con sus amigos algo algo así como lo que yo hago platicar con toda la comandada este y no estaba muy ocupado dije y luego vengo y hace rato me salía también otra notificación el pulpo y ya voy a entrar a ver y ya entré y lo saludé pero no está lleno ahí está lleno de comanchada llegan ahí a ver al pulpo y el pulpo se pone así como a platicar con ellos y y no para que lea tu mensaje pues sí tarde hecho yo cuando yo estuve ahí esperando lo saludé dije ay a ver si responde el saludo no sí me aventé como unos no me acuerdo pero sí un ratillo así nunca lo leyó y ya bueno ya salí porque andaba fue cuando me fui a cuando me fui allá a manejar pero sí no lo alcancé a ver y ahorita aquí anda vino dice venga el chisme dice el pulpo ahí está en uno de mis directos ahora sí lo veo pero sí fui a su directo y hace directos y sube videos el otro día fui a a lo que antes era la comercial mexicana que ahora es soriana y me llamó la atención que en todas las cajas tenían cajas de botellas en exhibición de lambrusco en 129 pesos me llamó me llamó la atención estoy a punto de comprarlo pero dije ah ok un lambrusco donde quiera ¿no? dije ah cuando vaya al Sam's voy a ver si encuentro lo encuentro más barato y llegué al Sam's y lo no recuerdo haberlo visto eh soy honesto no lo vi o sea ya andaba atendido comprando vinos y y se me pasó pero lo voy a rectificar y después fui a otras tiendas y vi el lambrusco en 156 pesos y dije ah cabrón después fui a otra tienda y ciento treinta y tantos casi 40 pesos dije ah entonces el más barato estaba ahí en Soriana aunque en el Sam's me hace falta checar es muy posible que al rato que al rato en unas cuantas horas salga yo acompañado a Marta al Sam's Club que voy a ver si está más barato ahí el el lambrusco me voy a traer un lambrusco nada más para para subirme al tren del mame güey no entonces andar acá haciéndole a la mamada con el pichino un lambrusco que para todos los que no sepan que es un lambrusco lambrusco es una marca de un vino italiano muy común yo siento que es de la si es de la línea económica por más de que mucha comanchada uff les gusta y no se que yo la verdad les soy honest les soy honesto no lo he probado eh no porque no porque no haya podido sino por decir no o sea no no he ido y siempre he visto lambrusco en todas las licorerías que voy hay lambrusco y no es así como para comprar una botella y a ver que sabe no pues para ver que sabe hay bastantes eh hay unos hay unos hay unos este hay en el hay un una tienda que se llama ahorrera aquí en Tijuana está en el boulevard ah Casablanca ahí entras y yo siempre desde que he ido a ese lugar siempre encuentro botellas de licores de marcas random ítems y disbalagados para la comanchada que no entiende la largot de que no que no entiende el idioma aquí de largot son esas botellas raras y digo raras raras desde la etiqueta eh y con nombres bien extraños o sea yo yo conocía el 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 oso negro pero no conocía el oso grizzly estoy hablando en botellas es un whisky yo cuando dije no te pases que rollo y estoy he estado tentado a comprarlo para traerlo aquí hacerles un video y chuparlos también aquí en este que es after es un after un after party de lo que viene siendo pues el la destapación el destapamiento el descorche del pomo botella litrona que rico bueno entonces que estaba dándoles placer intelectual claro que si van 30 minutos de los 60 reglamentarios y más lo que más lo que agregue el árbitro pero aquí mientras tanto Pascual Rebelledo dice Wagen quien era Pascual Rebelledo Pascual Rebelledo fue un árbitro de fútbol de aquellos años cuando una pinche selección no sé selección mexicana de fútbol jugaba no sé wey Sague wey Nacho el matador en esos tiempos existía aquí en México Pascual Rebelledo Pascual Rebelledo era un árbitro que dentro de su técnica de arbitrar partidos de fútbol era muy conocido porque era muy permisivo era muy permisivo o sea él si no veía la intención no marcaba la falta y era muy certero y eso hacía que los juegos con ese árbitro fueran fluiditos o sea rápido se cobraba las faltas graves obviamente las las marcaba marcaba bien las faltas el Pascual Rebelledo pero o sea a un Pascual Rebelledo no le no le podías tú fingir una falta porque no no te la compraba me decía párese levántese órale levántese córrele y y y de hecho el el perro Hermúdez un locutor de que narraba partidos de fútbol acuñó esa frase de que decía Pascual Rebelledo dice jueguen que bueno también lo dice en la plica pero ahí si era muy precisa entonces Pascual Rebelledo dice jueguen no pasa nada aquí miren miren aquí está el pulpo dice que miren dicen que el pulpo va a ir a la CDMX el domingo que se lleva su laptop dice que por fin pudo cambiar el sistema operativo ya está jalando al 100 gracias por el consejo es una verdadera maravilla su laptop cual laptop ya tiene laptop o se lo instalaron en HP es que para los que no sepan el chisme que también bueno incluye se incluye aquí va brincando la liebre es que el pulpo tenía una una laptop que es HP ¿saben que es HP? es el las iniciales de la marca que es la marca es Heuer Packard todos conocen esa marca no se hagan y van a estar y van a coincidir conmigo que es la peor marca de mira tampoco lo puedo no lo puedo catalogar como algo malo del mal que no sirve no porque tiene muchas cosas positivas buenas pero si es una tecnología enfocada o canalizada o proyectada para hacer una vida útil reducida o sea que que pueda fallar a mediano plazo y que tengas que reponerla con otra o sea que te gustan wey tres años dos tres años desde que compras una computadora la tecnología en las computadoras estaba en algunos casos no en todos está calculado a que la vida útil sea de dos a tres años usando windows usando windows pero pues ya muchos sabemos que eso no es así el hardware el hardware como dicen el hardware el hardware o el todo el dispositivo los circuitos todo ese rollo adentro los módulos es que el módulo ya se fue a corto dicen dicen los nenes no o sea lo que es lo físico el hardware tiene su desgaste todos los componentes todos los componentes tienen su desgaste todos la mayoría más algunos más que otros de hecho es posible que una máquina eh pueda estar consumiendo mucho yo tengo una máquina les voy a platicar tengo una máquina Dell es que buena máquina es pero tenía ranuras de expansión RAM y se las rellené todas con la máxima con el máximo límite y en el sitio web oficial de esa computadora me estaba presentando los datos técnicos y me decía si esos son los límites o sea no lo lleves más allá y cuando en el cuando le estaba aumentando yo el RAM al hardware que le estaba metiendo las tarjetas RAM me decía advertencia en el sitio web que al aumentar los RAM aumentar el RAM iba a aumentar la temperatura interior y que eso era un un error o un warning una advertencia que ya había sucedido en otros productos entonces pero si lo podías hacer y es lo que hice pero no hombre aquí hablándoles que hubo un un verano que estaban pues 40 grados aquí y haciendo directos como de a 3 4 directos en esa máquina extrayéndole a full el hombre se sobrecalentaba con las alarmas encendidas este y se descompuso la fuente la fuente de energía le llaman fuente de poder ya mandé a pedir otra y se la cambié y también me la eché ese por el uso es que aquí las máquinas todas trabajan al 100 y son máquinas viejas o sea no es tecnología de punto los sistemas operativos sí y corren bien de hecho ya en algunas ya pueden necesitar cambiar máquinas pronto quizás quizás este año 2024 empiece a hacer cambio de máquinas obviamente no cambio porque aquí no se va a ir nada todo va a sumar pero sí estas máquinas que tengo su lugar lo van a ocupar máquinas más modernas obviamente obviamente con diferentes distribuciones de linux las que sean más enfocadas para lo que voy a hacer y a todas estas máquinas van a ir a una segunda oficina a una nueva sucursal de shellweb.com que va a iniciar este 2024 ¿verdad? no debería decirles guardé el secreto pero pues que carajo ya que así es navidad así es chicuelines en cuanto a lo de abrir un quinto canal que toda la responsabilidad y el ojo del huracán queda sobre mí es que si yo lo acepto no porque al final de cuentas yo soy el que parte el queso aquí y se habla de un quinto canal ¿cómo ven? bueno pues yo me despido ahorita vamos a hacer otro otro video la continuación de esta igual subimos otro canal vale mal no voy a pasar ahí suscríbanse den like continuamos abuelita tus chanclitas gracias den super gracias no hay sugerencias abajo nos vemos hasta luego